Reunimos alrededor de 35.000 firmas y venimos a inscribirnos. Llegó casi al plazo límite, pues horas antes aún le faltaban firmas. Tres días después, el CERVEL rechazó su candidatura presidencial por presentar más de 23.000 firmas ante el notario Patricio Saldívar Maquena, fallecido en febrero y cuya notaría cerró en 2018. Pero aún faltaba parte de la historia. Este martes, Sancalao presentó una querella contra Vladimir Rojas Fernández, a quien dice haber pagado 3 millones de pesos para recolectar las firmas. Pagado sus servicios, entregó a mi representado, minutos antes del cierre de la inscripción de la campaña presidencial del candidato Mapuche, Diego Ancalao, una caja con firmas. La gente que se acercaba pensamos que lo hacía para ayudar de buena fe y nosotros confiamos y jamás en la vida iba a ir a presentar una postulación con fichas de un notario que estaba muerto. Yo soy de Purén y desconozco los nombres de los notarios de Santiago. Rojas Fernández cuenta con un nutrido prontuario policial y dos órdenes de detención vigentes por robo y delitos contra la ley del tránsito, además de haber sido parte de una conocida banda. No son ladrones comunes, sino que integrantes de una de las organizaciones más peligrosas de Chile recibieron el nombre de Los Fantasmas por su capacidad de pasar inadvertidos. La querella contra Vladimir Rojas busca que sea investigado por los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación y uso de sellos, timbres o marcas y estafa. Se trata del tercer intento de Ancalao por explicar lo ocurrido tras responsabilizar inicialmente a la lista del pueblo y luego a la UDI de estar detrás del fraude. Por su parte, María Loreto Saldívar, hija del notario fallecido, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de usurpar el nombre de su padre, además de falsificar su firma y timbre notarial, según detalla la querella, con el fin de engañar al Cervel.